en octubre cuando empecé el curso de deusto yo estaba absolutamente entusiasmado por volver a la debida de estudiante recibir clases de profesores fantásticos y profesionales geniales como compañeros y sabía nueva además que transmiten muchísima energía en el mundo de la gestión cultural en esos momentos además planteas un reto súper importante y ambiciosísimo que era mejorar la visita en los 16 museos estatales nada más y nada menos museos tan heterogéneos en temáticas y situación geográfica o presupuestos como el museo arqueológico nacional o el museo casa de cervantes de vallaolí la ambición nos pudo y afortunadamente apareció andrea en mi vida bien la aparición de andrea y de jaime orientando y un poco conduciendo nuestro plan y nuestro reto nos sirvió para centrarlo centrarlo en que centrarlo en un plan de comunicación y afiacionamiento de marca de nuestros museos que es la marca que utilizamos para comunicar toda la actuación las actividades y los proyectos comunes de los museos estatales después de mucha espera apareció nuestra querida andrea los convenios se hacen largos en las cosas de palacio después de semana santa se incorporó andrea y después de una larga espera me acogieron muy bien aquí en la subdirección después de esa larga espera desarrollamos entrevistas a los equipos de comunicación y recogimos unos resultados interesantes para crear el plan de comunicación en ese trabajo nos apoyaron todo el equipo de la subdirección luego haremos una ronda para presentaros al magnífico equipo que ahora están detrás de cada ahora andrea está justo finalizando estos días una tabla comparativa los datos que nos interesa tomar para comparar para ir comparando y poder ir mejorando los resultados de cada una de las fases y nada esperemos que que nuestros museos tengan mucha más proyección y mucha más presencia comunicación cultural eso es chao no 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 Gracias por ver el video.